Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Si es la primera vez que andas por aquí y no me conoces, me presento, yo soy Nay. Y el día de hoy les traigo un video en el que les voy a estar platicando sobre estas nuevas sombras de la marca Cara Beauty, que son sus sombras líquidas, que se llaman Galaxy Bomb Liquid Eyeshadow. Así que si quieren saber qué onda, si me gustaron, no me gustaron, cuánto me costaron y todas esas cosas, pues quédense viendo el video. Pero no se olviden de antes ir a suscribirse, por favor, si aún no lo hacen, vayan al botoncito rojo de ahí abajo que dice suscribirse y es todo lo que tienen que hacer. Ahora sí, vamos a ver el video. Vamos a iniciar con la reseña de estas sombras. Como ya les mencioné, sus nombres son Galaxy Bomb Liquid Eyeshadow. Vienen en una presentación más o menos así, en esta cajita, chicas, que la verdad es que es muy llamativa. A mí me gustó mucho, es muy simple, pero está bonita. Es blanca y tiene los detalles de la marca, el nombre del producto en color dorado. También vienen algunas letras en color negro, en donde nos indica que el contenido neto es de 4 gramos o de 14 onzas. Los laterales de la cajita, chicas, vienen en tono rose gold. Por la parte de arriba, la parte superior, en la tapita superior, viene el indicador del tono que vamos a estar encontrando en el producto. Y por la parte trasera nos indica cuáles son los ingredientes y el código de esta sombra líquida. También nos indica en la tapa inferior que tiene una vigencia de 12 meses. Una vez que nosotros abrimos nuestro producto, tenemos 12 meses para usarlo. Una vez que ha concluido ese lapso, ese término, pues nuestra sombra ya habrá caducado. Una vez que sacamos el producto, viene de esta forma. Está también bastante bonito, bastante elegante. A mí me gusta mucho, es plástico, no es cristal, lo cual se agradece porque si se te cae, pues no se va, no le va a pasar nada. Posiblemente se te rompa el envase, pero no se va, no se va a dañar el producto que está adentro. La tapita también es de plástico, pero simula ser metálica, viene en tono rose gold. Y el nombre de la marca también viene en rose gold, dice caravio. En la parte inferior nos indica nuevamente el tono, el nombre del producto, que ya se los mencioné. Galaxy Bomb Liquid Eyeshadow, que contiene 4 gramos y que es, tiene una vigencia de 12 meses. Una vez que lo abrimos, tiene un aplicador de esta forma, que es como el de un gloss. Algo que me llamó muchísimo la atención es que no todas las sombras tienen el mismo aplicador, chicas. Esta, por ejemplo, que es la 12, tiene un aplicador de gloss, pero hay otras que tienen un aplicador que viene como curvo. Ahorita se los voy a estar mostrando más adelante para que ustedes vean como algunas traen el aplicador plano y algunas lo traen como que curvo. A mí me acomoda más el planito. Esta línea de sombras de la marca Cara Beauty está integrada en total por 11 sombras líquidas. Entre ellas vamos a encontrar distintas tonalidades como rosas, doradas, cafés, plateadas, azules, una moradosa. Y también vamos a encontrar rosas. Y también vamos a encontrar distintos terminados, por así decirlos. Hay una que es totalmente glitter, no tiene una sombra base. Hay otras que son sombras metálicas. Y también encontramos sombras que aparte de ser metálicas contienen glitter o algunas son duocromáticas. Esas modalidades, esos tipos de sombras vamos a encontrar entre estos nuevos productos de la marca Cara Beauty. A ver si chicas voy a empezar a mostrarles cada una de las sombras para que ustedes vayan conociéndolas, vayan viendo cómo pigmentan y eso. Vamos a empezar con la 01 que es esta, que en sí esta es la 01, LE01. También tienen un nombre el cual les va a estar apareciendo, ustedes lo van a estar apareciendo en la pantalla. Esta tiene un aplicador planito también, como el primero que les enseñé. Esta chicas es una sombra en glitter totalmente, son glitter plateaditos. Muy, muy bonita. Esta no tiene una sombra base, son únicamente glitter. La 02 chicas es esta, que se ve que es amarilla, pero en sí es un dorado amarilloso que contiene brillitos en color dorado y también plateado. Está muy bonita, esta sí tiene una sombra base, como les digo, que es un dorado amarilloso. La siguiente chicas es esta, que es la número 03. Su aplicador también viene planito. Esta es una sombra que tiene una base rose gold dorada, con brillitos dorados y plateados, que están súper, súper bonitas. Bonitos. La siguiente es esta chicas, la 04. Esta ya trae un aplicador distinto, como les mencionaba. Miren, este viene con una curvita, creo que ahí se alcanza a apreciar. Esta también es una sombra que tiene un tono base en color café rojizo y destellos brillitos diminutos en color plata. La siguiente chicas es esta, la 05. Nuevamente el aplicador es plano. La base de esta sombra es un café un poquito más oscuro y también tiene brillitos plateados y algunos dorados, pero predominan más los plateados. Ahora continuamos con la 07 y dirán, ¿por qué te saltaste la 06? ¿No la compraste? No chicas, a México no llegó. De hecho, chequé la página de cara en Estados Unidos para ver si había tono 06 y no. Del 5 se saltan al 7. Este es el tono 07, chicas. Tiene un aplicador curvo nuevamente. Este sí, les digo que van cambiando los aplicadores, no sé a qué se deba. Esta sombra tiene una base rosa bastante chillón, un rosa fuchsia diría yo, con brillos plateados. Continuamos con la 08, chicas, que es esta, que es un tono vino, cafezoso, rojizo, ladrillo, que tiene un aplicador curvo y tiene también brillitos en color dorado. La siguiente, chicas, es esta, que es la 9, es la Venom. Está súper bonita, ¿la ves? Y está súper bonita. Es una sombra base negra con brillitos plateados. Creo que esta fue una de mis favoritas. El problema es que no se aplica de forma pareja. Yo les recomendaría que para esta apliquen antes una sombra negra para que se vea, pues para que destaque más los brillitos. Y también tiene un aplicador en forma curveada. Seguimos con la 10, chicas, que es una rosa, una sombra rosa súper, súper clarita y que además contiene brillitos, pero estos brillitos son más finitos, más pequeñitos que el resto. Pasaría como si nada más fuera una sombra metálica, pero no, sí se le llegan a ver muy poquitos brillos en tono plateado y azules, pero como les digo, muy pequeñitos. Y su aplicador es plano. Continuamos, chicas, con la número 11, que esta sombra está súper, súper bonita. Es una que salta de inmediato a la vista porque es duocromática, es entre rose gold, cobre, doradita, naranjosa, no sé, está muy, muy bonita, chicas. Esta es una sombra totalmente metálica y tiene un aplicador curvo. Esta no tiene así como que brillitos, como les digo, es únicamente metálica duocromática. Y por último tenemos la número 12, chicas, que es también una sombra metálica duocromática, dependiendo cómo ve la luz, se puede ver azul, se puede ver lila. Está súper bonita, tiene un aplicador plano y esta no tiene brillitos ni nada. Pigmentación, chicas, ustedes tendrán la duda de qué tal pigmentan, son buenas o no son buenas. A mi parecer, la pigmentación es buena, como les comento, hay distintos terminados y de acuerdo a eso, pues debemos de enfocar cómo las vamos a aplicar. Por ejemplo, si es únicamente glitter, pues obviamente si quieres que destaquen más vas a tener que poner una sombra base. Con la primer capita es suficiente, chicas, con que ustedes pongan una es más que suficiente. De hecho, es lo que yo les recomendaría porque si ponen capa tras capa van a lograr que su maquillaje se vea más pastoso, la sombra se vea pastosa y se empiece a desprender como que de los bordes y se empiece a caer y puede que también lo haga incómodo. Posiblemente también tengan la duda de que si son parchosas y hacen pliegues. Como les menciono, si ustedes ponen únicamente una capa van a quedar bien, no se van a hacer parchosas, no les van a hacer pliegues, no se van a ver como grietitas, ¿no? Pero únicamente una capa. Si ustedes ponen más, posiblemente sí se vean así como que se están craquelando las sombras. ¿Tardan en secarse? Un poquito, no mucho lo normal, chicas. En cuestión de unos 10-15 segundos ya está seca. No es que tienes que estar todo el tiempo con los ojos súper cerrados esperando a que se seque, ¿no? Algo que sí me pasó con una de glitter es que lo puse muy pegadito al lagrimal y maldió un poquito el ojo. Pero fue cuestión de un segundo que se quitara ese ardor. Tampoco es algo súper, súper grave. No sientes los ojos que se te pega el párpado móvil con el párpado fijo tampoco. No lo sientes pegajoso durante el día, ¿no? Pero sí llegan a desprender. Las que tienen glitter sí se llegan a caer algunos. No en su totalidad, pero de repente sí ya te das cuenta que traes en esta área un poquito de glitter. ¿En dónde las pueden comprar? Estas yo las adquirí, chicas, en CosmetiWorld. Ya saben que somos clientes de CosmetiWorld Guatemala, que está ubicado en la Plaza Guatemala, que está en República de Guatemala, número 74, local 26. Les voy a dejar la dirección y también sus redes sociales en la cajita de descripción. Por si ustedes aún no los siguen, no los conocen, pues vayan y vean toda la gama de productos que tienen a la venta y también los precios, porque muy normalmente ponen los precios en sus productos. El precio de estas sombras, chicas, cada una cuesta 73 pesos, precio de mayoreo. Y puedes adquirir una, puedes adquirir dos, puedes adquirir tres, puedes adquirir las once, las que tú quieras. No es necesario que compres la gama completa. Otra cosita que yo estoy segura, porque yo misma tenía esa duda, es si se parecen o si se comparan a los megawatts, a las sombras megawatts de la marca Clean Color. Y ustedes, ¿qué creen? Esos productos de Clean Color, chicas, son súper económicos. Me parece que la serie está entre 100, 120 pesos, también en Cosmetic World. Y les voy a hacer el swatch de algunos. ¿Qué les puedo decir? Son el mismo concepto, pero estas sombras, chicas, yo más que otra cosa las veo, los megawatts, son sombras metálicas. La gran mayoría son metálicas, algunas sí contienen glitter, pero ese glitter es súper, súper diminuto. Algunas cintas que debes de dar varias pasadas para que el color quede uniforme, pero también son muy, muy bonitas. Por acá, espérenme, les estoy haciendo el swatch. Vean, esas son las megawatts. Están, como les digo, también son muy bonitas, el precio es muy accesible. Sí, el concepto se parece, pero sí, de plano, o sea, entre estas y estas de cara, creo que van a, si te haces un maquillaje, van a lucir más las de cara. Son más pigmentadas. Los brillos de las de cara son un poquito más grandes, las que tienen glitter, que los megawatts. Si me preguntan cuál les conviene más comprar por precio, pues me iría por los megawatts. Por calidad, pues me iría por las de cara, chicas. Y también depende mucho de los gustos, porque como les digo, las sombras megawatts de Clean Color, la gran mayoría son sombras metálicas. Y las de cara, pues dependiendo lo que quieras. Si quieres glitter, hay algunas que son solamente glitter. Si quieres metálicas, hay algunas que son metálicas. Y si quieres duocromáticas, pues también tienen. Y bueno, chicas, ahora las dejo con el clip, en donde, pues me hago este maquillaje, para que ustedes vean qué onda, cómo funcionan, cómo me apliqué yo la sombra que utilicé. Vamos a iniciar, chicas, con el maquillaje, pero voy a auxiliarme de esta paletita, que es la Elsa, de la marca Beauty Creations. También voy a estar utilizando este primer de la marca Cara Beauty. Ya desde este momento me callo, nada más quería mencionarles que otros productos voy a estar utilizando. ¡Gracias! 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 Y pues bueno, chicas, a mí estas sombras hasta ahorita sí me están gustando. Debo de decirles que, pues yo no soy muy buena en esto del maquillaje, tengo que como adaptarme a las cosas, buscarle la forma en cómo utilizarlas, porque así como a ustedes les pasó con los megawatts que algunas me decían es que se me craquelan, quedan parchosas, a mí en las primeras ocasiones me pasaba lo mismo. Pero pues es cuestión de práctica, de estar utilizándolas de una forma, de otra forma. Por ejemplo, la que yo me puse ahorita, la primera vez la puse sola y puse una capa y luego puse otra capa y me quedó súper parchoso. Ya en esta ocasión puse una sombra base y me gustó el resultado. Pero pues bueno, chicas, a mí en pocas palabras, estas sombras sí me gustaron, me parece que la calidad es buena, nada más hay que aprender a utilizarlas, hay que tener paciencia, sí hay que a veces tomarnos un poquito más de tiempo. Como para saber cómo utilizar los productos. Y pues sí, estas tienen el gordito arriba. Chicas, muchísimas gracias por haber visto este video, espero que haya sido de su agrado. Si es así, por favor no se olviden de dejarme sus gorditos arriba, de seguirme en mis redes sociales por si aún no lo hacen, se las voy a dejar en la parte inferior. También de este lado les voy a dejar un par de videos por si aún no los han visto, por favor vayan a verlos. Y si no se han suscrito, ¿qué esperan? Vayan a hacerlo porque es súper rápido y gratis. Nada más vayan, den click a mi foto que está aquí arriba y es todo lo que tienen que hacer. Me despido, les dejo un abrazote y un beso y nos vemos en el siguiente video. Bye.